Bueno, familia, bienvenidos a esto que se llama... ¡Charaleando! Hombres versus mujeres, mujeres versus hombres... ¡La barra de los hombres! ¡Hombres! ¡Uy, esa pregunta! Claro, es que aquí hay mayoría masculina. Cuidado con la pregunta. Pero las mujeres, somos más gritonas. ¡Apoyo! ¡La barra de las mujeres! Te recomiendo algo. Gracias, gracias, Elias. A ver. Te recomiendo algo a nosotros mismos. A ver, a ver, a ver. Los hombres somos una especie en vía de extinción. No queremos, venimos. No vamos a hacer eso. ¿Qué? ¿Qué están hablando? Siempre gritan ellas más que uno. No, no, no. Somos más. Aquí vamos a ver esa historia. ¡La barra de las mujeres! ¡Uh! ¡Sí! Y Elias y Carlitos, ¿por qué gritan? ¿No entiendes? Bueno, vamos a presentar. El dios por antigüedad. A los equipos, chicos. Atención. Aquí están, las únicas, y yo quiero ver esto. Y Colombia quiere verlo. ¡Las Takitaki! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero después... Después de esa letra de Leonardo Fabio, ¿cómo se atreven a cantar el Takitaki? Empezamos ganando, ¿ah? Menos mal no está vivo Leonardo Fabio. No, no, pero de un canario que moría y que se aproximaba, pasamos al Takitaki. Sí. A ver, quiero ver qué hay allá. Bueno, y las Takitaki. Yo veré, muchachos. Yo voy a bailar con la mezcla. Porque soy humano, ¿no? ¡Los del barrio! Pero los del barrio... Pero los del barrio, los del barrio Bajo. No tienen nada de mal. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a hacer la caída. Te llevan y te traen. No, 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 cuidado, cuidado que hay 87 kilos. Ay, ay, ay. Al menos Madame lea al gimnasio porque hay 87 kilos. Nosotros comenzamos a sumar puntos. Ellos están prestando puntos. O tú cambiaste la canción. No, no, yo cambié la canción porque no nos va a pasar el Takitaki sin pijama. ¡Sobre mi cadáver! Pero él me gusta sin pijama. Bueno, Moni y... Eso es poesía, su gloria. Eso es inspiración. Moni y Marcia van a jugar Piedra, Papel y Tijera para ver qué equipo caminan. ¿Listo? Cuenta de tres Piedra, Papel y Tijera. A la una, a las dos y a las tres Piedra, Papel y Tijera. ¡Eh! ¡Taki, takitaki, takitaki! Bueno, listo, chicos. Toma tu takitaki. Pero es una piedra de Papel. ¿Te sientas o me siento? Como quieras, listo. ¿Cómo la vaina? Preparados. Ustedes guardan absoluto silencio. Van a jugar primero las chicas. Las takitaki. Vamos a jugar primera ronda. Y la trampa, Sandra, porque... Y jugamos ya. Juega. Uy, falleció esta semana Gran Comediante. ¿Qué tal dices? No, sábado feliz. Ay, en Cali. Paso. ¿Hacémosla? Muy bien. Italiano, el italiano. Tú y yo somos una. Mujer. ¿Son una? Eh, género. No, hombre y mujer. Pareja. ¿En su plural? Parejas. Muy bien. Muy bien. No es mujer, es. Hombre. Muy bien. Qué bien. A nosotros nos gusta pintarnos la cara. Eso es con... Maquillarse. Pero... Maquillaje. Eso. Muy bien. No es hombre, es. Mujer. No, pues se han dicho nada. Doctor, sinónimo de doctor. Médico. Muy bien. Siguiente. Sinónimo de pintar... No, ya no se puede hacer. No te digo que somos una especie de distinción. No te digo. Nosotras somos buenas para manejar... Sinónimo. ¿Qué digo? Que si que... Conductoras. No, manejar sinónimo. Muy bien. Siguiente. El rey del pop. Michael Jackson. Muy bien. Siguiente. Hombre, mujeres se casan y tienen muchos... Hijos. Sinónimo. Pequeños. Bebé. Bebés. Radísimo y tú por la... Niñez. ¿Tiempo? ¡Tiempo! No, no te alcancé a escuchar. Mira qué correcto somos. Pero bien, bien, bien. Bueno, chicos. Listo. Este juego lo montan ellas, ¿siempre? Ahora distraigamos. No, no, que va a ser tan difícil. No es hombre, es mujer. No es mujer, es hombre. Hombre con hombre. Mujer con niño. El mismo modo. Un poquito más. No llores, no llores. Más bien. Muy bien. Demuestra lo que está hecho. Hoy viene el visionario. Hoy estoy, hoy estoy. Primera ronda de los del barrio y jugamos. ¡Ya! Uy, masculino y femenino. Se llama un... El, el, el... No, paso. Un 8. Paso. Siguiente. Uy, hay animalitos, hay vaquitas, hay poquitos. Zoológico. No, no, lo otro. Circo, el circo. No, lo otro. Sinónimo. Circo. No, silencio. De finca. Sí. Y lafas. Silencio. Paso, paso, paso. La reina del pop. Ay, Madonna. Claro, perfecto. Muy bien. Uy, hay árboles. Voy a un bosque. Esa es la... El contacto con la... Ecosistema. Muy bien, siguiente. Cállese. El oso, el perro, el gato son... El oso, el perro, el gato son... Silencio. La rosa, el jazmín. ¿Son qué? Son flores. Exacto, perfecto. Cállate. Me lo pongo así para verme elegante, aquí en el cuello. Corbata. Perfecto, siguiente. Muy bien. Ay, Dios mío. Lo usan las mujeres. Puede ser largo, puede ser de noche. Es un... Silencio. Perfecto, siguiente. Cállate. Las uñas. Me pinto las uñas con un... Esmalte. Perfecto. Usted se las pinta. Tiempo, tiempo. No es tirro. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Es Marcelo. Atención Colombia, acabó... Me ocurre, me hizo burro. El burro es maestro. Atención Colombia, acabó de nacer una nueva especie, ¿no? Los mamívoros. ¿Por qué? Mamívoros. Mamívoros. Claro, según Mazuera, existen los mamívoros. Existen los mamívoros. Claro, porque son mamívoros y herbívoros. Bueno, acá, ante el lado Mazuerita, segunda ronda de las... Las vacas son mamívoros. Sí, sí, son mamívoros. ¡Jugamos ya! Rápido. Se le ponen los hombres y tiene cuello y botones. Camisa. Siguiente. La profesión de los que trabajan en los noticieros. Periodista, presentador de comunicados. Nos regalaron nosotras hace poquito unas super para el pelo. Plancha. Sí, siguiente. Cinturón. ¡Ay, no! Siguiente, siguiente. ¡Denle fuete! Rápido. Donde echamos todas nuestras cositas. Bolso, cartera. Siguiente. Apaga el fuego. ¿Soplar? No. ¿Qué? Con una manguera y agua. Ah, manguera. La profesión. Bombero, bombero. Siguiente. Los que entrenan y participan en olimpiadas son... ¿Jugadores olímpicos? No, pero ¿cómo se llaman los participantes? Los que... ¡Fesistas! Los que hacen cualquier tipo de actividad física. Bueno, siguiente. ¿Deportistas? Sí. Nos miramos aquí... Esa no vale porque había pasado. Espejo. No, pero lo alcanzo a decir. En plural. Espejos. Siguiente. ¿Tiempo, juez? Las carreras. ¿Tú debes tener una universidad y ofrecen diferentes... Profesiones, carreras. Siguiente. Siguiente. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Un micrófono para cantar? Sí, sí, sí. No, no, no. No se emocione. ¿A quién está engañando, Masturera? Ni taqui, taqui. Ni taqui, taqui. Ni taqui, taqui ni sin pijama. Dejen de dejarse manipular por las presentadoras y montar los juegos. No pierden la mala costura. Aquí hay garantías. Ellos se entrega. Ellos somos respetuosos y guardamos silencio. Vamos a ser súper respetuosos. No deberías llamarse las taqui, taqui, no las mamívoras. ¿Listo? Las mamívoras. Segunda ronda, las mamívoras. Segunda ronda de los del barrio. Jugamos. ¡Ya! Lo que yo hago en las noches cuando patrullo. ¿Cuando patrullo? ¿En una patrulla qué va? ¿El que va en la patrulla quién es? Policía. Policía. ¿Qué soy yo? Actor. Eso. ¿Dónde guarda uno de los documentos? En el carro. No, documentos, documentos, papeles. Silencio. En un archivador lo mete en una. En una. En el portavase. En una. Folder. En una, en una, sinónimo de folder. Folder. ¡Carpeta! Eso. Así que no. Los que están en el agua son. Marívoros, marívoros. ¿Con qué me lavo los dientes? Cepillo de dientes. Eso. Cepillo. Tienen vitamina A, vitamina C, están en los árboles. Suplementos. Frutas. Eso. ¿Y dónde sirve uno la comida? En el plato. Pero lo completo, ¿cómo se llama? En el plato. Silencio. Me la soplaron. Cuando la digo. Siguiente. ¡Eh! ¿Dónde duermo? Cama. Eso. En la vaca. ¿Y cuándo voy? ¿Y cuándo voy? ¿Y cuándo voy a ver? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! No, 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 vení. Bueno, muchachos. Ni taqui-taqui, ni sin pijama. Usted anotó, compadre. Yo tengo todo. Usted anotó esa limpia que les dimos. Delegado, terriba, duro, despeda. Quiero que cuando ganemos me repitan calle en una calle porque me voy a bailar y me escapo otra vez. Vean, si ganamos nosotras, bailamos el taqui-taqui. ¡Listo! ¡Listo! ¡Bailamos el taqui-taqui! ¡Parte caliento! ¡No se baila el taqui-taqui! Muy bien. Equipo. ¡Taki-taqui! Las mamívoras o las taqui-taqui. Las mamívoras. ¡16 aciertos! ¡Taki-taqui! El taqui-taqui lo hizo bien. Y equipo, los del barrio. Gracias, señores. O taqui-taqui o calle en una. ¿Qué va a sonar? ¡15 aciertos! ¡Ganamos el taqui-taqui! ¡El taqui-taqui! ¡Baila! A ver, a cumplir. ¿Y eso tiene un pasito especial? ¡Haga su taqui-taqui! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Pero cambie de paso a otro! ¿Pero qué es eso? ¡Marcel, qué estás haciendo! ¡Bailando taqui-taqui! ¡Pero qué es eso! ¡Muy a mi estilo! ¡Guarda! ¿Y dónde le pido al taqui? ¡Taki, taqui! ¡Taki, taqui! ¡Taki, taqui! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga! ¡Ah! ¡La gafa, la gafa, la gafa! ¡Ese sin gafa no sale! ¡Y con esta letra profunda! ¡Y con esta letra profunda! ¡Despedimos al gran... ¡Azmel! ¡Eso es lo mismo! ¿Dónde? ¡Taki, taqui, taqui! ¡Gracias, gracias!